¿Te ha pasado que te sientes sin energía, desganado, con la mente llena de caos, de ruido, y no sabes cómo iniciar tu día? De hecho, no sabes ni en qué día estás. Bueno, pues aquí te van los cinco puntos para elevar tu energía vital. Pon mucha atención. Comenzamos. Fit Rock Show. Mantra número uno o afirmación número uno. Tengo todo para ser feliz. Repite conmigo. Tengo todo para ser feliz. Y en verdad que lo tienes. Si abriste los ojos un día más, si estás lleno de salud, si todo tu cuerpo, tu organismo está funcionando en perfectas condiciones, estás en las condiciones adecuadas para comenzar a escribir la historia que tú deseas. Reflexión, mantra número dos. Todas las situaciones son temporales. Y creo que estamos en un momento clave. Tú sabes lo que está sucediendo a nivel mundial. No te lo tengo que contar, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo es temporal. Nada se mantiene estático. Todo está en constante movimiento. Y recuerda que los más fuertes, los más elevados, los más abiertos de conciencia y los más comprometidos con su salud y su persona son los que saldrán adelante. De hecho, son los que más aprenden en las crisis, en las guerras. Así que pon mucha atención a esto. Nada se mantiene quieto. Y de la misma manera, tu mente y las metas y todo lo que estás proyectando afuera tiene que mantenerse en movimiento. Tiene que ser nutrido. No lo olvides. Esto es muy importante. Punto número tres. Puedo lograr lo que me proponga. Y sí, del dicho al hecho hay un gran tramo. Pero si en verdad has puesto todo lo que hemos venido trabajando y diciendo en Fit Rock Show, lo has puesto en la práctica, comenzarás a tener resultados tarde que temprano. Obviamente las cosas toman tiempo y la excelencia es enemiga de lo bueno. Así que tendrás que esforzarte día con día para alcanzar tus metas, tus sueños. Poder hacer realidad las cosas es cuestión de sacrificio, de disciplina y de entrega al 100%. Y que te quede claro que el compromiso no es conmigo, ¿eh? Es contigo, ganador, ganadora. Punto número cuatro. Reflexión. Mantra número cuatro. Vivo el presente. El pasado lo único que puede hacer es enseñarnos de los errores que cometimos. El presente es lo más importante porque de aquí en adelante tú sigues construyendo el futuro de tus sueños. Así que la mente y la visión siempre enfocada, bien canalizada, toda esa energía en lo que estamos buscando. Fit Rock Show te lo venía diciendo. Esto se trata de compromiso. Aquí generamos guerreros y guerreras, leones y leonas que sean líderes de manadas. Así que no será fácil, te lo repito. Pero vale la pena estar en el aquí y en el ahora porque es lo más importante. Tampoco mires al futuro porque te llenarás de ansiedad por todo eso que aún no llega. Pero te prometo que poniendo ladrillo por ladrillo día con día puedes crear una fortaleza espiritual. Punto número cinco. Mantra, reflexión, afirmación número cinco. Mi paz es mi responsabilidad. Qué importante y qué poderosa frase acabamos de nombrar. Mi paz es mi responsabilidad. Es decir, que mis emociones, mis sentimientos, mi forma de pensar, de actuar y de andar por la vida no dependen de nadie más que de mí. Yo soy el único responsable de mi universo, de mi forma subjetiva de presenciar el mundo, de mi forma subjetiva de actuar, de accionar en la vida. Y no le puedo echar la culpa a nada ni a nadie de mis derrotas o de mis victorias. El único que lleva la dirección y la batuta en este barco soy yo. Así que para esto debo de estar equilibrado, en paz, conmigo. Claro está que cada vez que le fallo a mis ideales estoy retrocediendo un paso y eso no es conveniente porque justamente me robará mi calma. Queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides por favor compartirlo en estos momentos de lucha. Estamos unidos en todo esto. Fit Rock Show recuerda que es parte de tu familia. Somos familia. Somos manada. Mantendremos informando en cómo optimizar tus emociones, tu mente, al nivel más elevado posible. Al final de cuentas, eso sí, recuérdalo. La responsabilidad de poner todo esto en práctica es tuya. Regálame un like si te ha gustado este video. Y si no te has suscrito, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas estar al pendiente de todos los videos más recientes que voy subiendo a mi canal. Esto es Fit Rock Show. Ganador, ganadora. León, Leona. Nos vemos la próxima.